Gracias, buenas noches compañeros. Precisamente este tema que ha trascendido a través de HCH ya ha llegado también al Congreso Nacional. La diputada Valesca Celaya ha presentado en estos momentos una moción para que de inmediato la Secretaría de Salud, Ministerio Público, se trasladen in situ a ver y a den un veredicto final si está vivo o no este niño para que sea sepultado, si está muerto o tratado médicamente de tener pues aún vida. Un gusto saludarle, diputada. Sí, buenas noches, buenas noches a todos ustedes en estudio y en sus hogares, ¿verdad? Yo creo que este es un caso que nos ha tocado, nos ha conmovido a todos nosotros como hondureños porque nunca habíamos visto algo igual, por lo menos aquí y que yo sepa eso nunca ha pasado. Ver el dolor de los padres, ver el dolor de esa familia tan humilde, de tan escasos recursos con su criaturita ahí que no saben qué hacer, si la entierran o no la entierran porque como una señal divina el niño vuelve a la vida. Yo creo que todos, todos debemos de volcar nuestros ojos a esa humilde familia y ayudarlos. No puede ser que hayan pasado ya cinco días y que no exista una comisión de parte del Ministerio de Salud, la ministra, con todo respeto, ministra, yo le digo a usted, usted en persona hubiera llegado a este lugar porque esto no es un caso cualquiera. Nadie se muere y resucita durante cinco días, hasta lo enterraron, por Dios. Eso no es normal, ¿por qué lo ven con tanta indiferencia? ¿Será que si fuera el hijo de algún millonario estuvieran todos ahí metidos? Pero es una familia humilde y entonces nadie dice nada. Entonces no puede ser el Ministerio Público, por favor, también con todo respeto, lleguen al lugar. Háganse acompañar de las autoridades de salud. Esto es un caso de estudio, esto hasta va a enriquecer la ciencia, lo científico. Es algo científico que también se merece estudiar, ¿verdad? Porque esto no es normal. La Cámara la ha respaldado con esta manifestación, esta moción presentada esta noche y espera que mañana, tempranas horas, ya se obtuve en este caso, diputada. Pues yo esperaría, ¿verdad? Porque yo presenté eso, ¿verdad? Y la sesión sí, pero yo sé, porque yo lo he platicado con varios diputados de todas las bancadas y todos están consternados, ¿verdad? Entonces, por favor, si nos están viendo, que yo estoy segura que sí nos están viendo, porque este canal es visto por todos que lleguen, pero lo más pronto posible, es posible acompañar a esa familia humilde, a ver qué le está pasando a este niño, ¿verdad? Porque no es normal, no es normal y no podemos permitir que al niño le den cristiana sepultura sin estar seguro de que realmente él ya falleció. Bueno, muchas gracias. Diputada Valesca Zelaya ha presentado esta moción esta noche acá en el Congreso Nacional y ha trascendido este caso y ha llegado hasta la Cámara Legislativa exigiendo que se dé ya un veredicto para que no sufra ni la familia ni los pobladores de este sector. Para terminar este contacto rápidamente, el presidente del Congreso Nacional ha presentado ya el proyecto de ley, la ley que contiene precisamente el Consejo Nacional Electoral que fue aprobada la reforma constitucional en temas de reformas electorales. Escuchemos rápidamente al presidente, doctor Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional.